¿Qué es la actividad de Encuentro desde los Barrios? Ya viene apoyando el derecho a la alimentación con el apoyo con insumos, pero además de eso también trascendemos eso y entendemos que hay que poner otro contenido también, trabajar otras cosas que son necesarias por la agurizada, más por la pandemia, entonces trabajamos el derecho a la participación, la inclusión, el disfrute y en ese marco que venimos haciendo actividades en cada olla y en cada merendero del municipio de Salinas es que hicimos este cierre. A nosotros es importante colaborar con este evento que estuvo espectacular y a los niños les hace un día increíble, realmente han pasado un día muy muy bueno, bueno la prueba está, la verdad que ahí todavía no se han ni movido, no se quieren ni ir, la verdad para nosotros es un placer colaborar. Hoy estamos en el cierre de las actividades socioculturales que estamos realizando, las ollas, toda la parte del municipio de Salinas, lo que corresponde a las ollas de acá del municipio. Arrancamos en la mañana acá como siempre el tema de la presentación de los gurises, la división de los grupos, los dividimos más o menos por edades, por el tema de la piscina, el tema de los juegos, después se hicieron como distintas partes, estaba la parte de arte, digamos, estaban para pintar, las canchas abiertas con las pelotas, la parte con trepenes, globos. Lo que te puedo decir que la verdad que ellos se llenaron, se divirtieron, la repasaron re bien, la verdad que fue hermoso, una experiencia muy hermosa y ellos se llevan eso, la verdad que muy lindo, muy lindo.